Yo leo Puedo caer de los mares Arrancarme de la piel a la pinta Quiero leer en tus ojos Pasar una noche en tu boca perdida El sal que me toca Sentré sobre el lugar Es una tierra que tú divirtas Yo leo Bailar en tu boca parece una locura Junto más me atrevo a mirar más que tú Bailar en tu boca parece una locura Es un ir a ciegas, pierde la locura Saltar un vacío, un nivel de frío Yo leo Puedo besar las estrellas Tocar las imágenes del firmamento Quiero tocar la guitarra Decir con la cuerda la niña que quiero Que coja y me cante cuando tengo sueño Que sepa que quiere vallar el mundo Pero yo leo Bailar en tu boca parece una locura Junto más me atrevo a mirar más que tú Bailar en tu boca parece una locura De subir a ciegas, perder la locura Saltar un vacío, un nivel de frío Yo leo Que coja y me cante cuando tengo sueño Que sepa que quiere vallar en tu tundero Maitar en tu boca me dice una locura Cuanto más me atrevo, mirar más me gusta Maitar en tu boca me dice una locura Me subir a ciegas, perder la locura Salta al vacío, humilme del frío Maitar en tu boca me dice una locura Cuanto más me atrevo, mirar más me gusta Maitar en tu boca me dice una locura Me subir a ciegas, perder la locura Salta al vacío, humilme del frío Maitar en tu boca me dice una locura Me ocurre en tu boca me dice una locura Que se va el tiempo, vaya el mundo entero ¡Bravo! ¡Muy bien!